¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer un look para una graduación, algo muy sencillo que puedan recrear y on the budget. Entonces quise hacerlo algo como muy básico, que quedara con muchos looks para que lo puedan combinar. Si tu vestido es azul, si es rosa, si es amarillo, si traes accesorios dorados, plateados, que les pueda ser útil a todas y cada una de ustedes. Espero que te guste. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Si te gustó este video no olvides darle like y ponerme en los comentarios qué es lo que te gustaría ver en el siguiente. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! Chau! 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 Chau!